Están buscando para el directo, 10 segundos, huertas, otra vez penetrando, otra vez invirtiendo, el Jim Cook, otra vez anotando, 0-9-3 triples, en ni dos minutos llevan de partido. Vadio, ahora se la cuelga, a Marcosley, la revienta, esos aros están bien probados, porque el año pasado los castigaron bien. Fittipaldo, todo gracias a la defensa de Vadio, sigue el uruguayo, pasa hacia la esquina, lanza de tres y convierte Salim, cabeza contra cabeza, como dos bisontes, claro, el finlandés pedía personal de Pérez, y que este jugador no ha entrado todavía en calor, aunque el split ha sido maravilloso, y la bomba también, dos de Jardín, son cinco puntos para él. La derecha, la derecha, la derecha, Jaime Fernández, no convierte, con la derecha también transforma, tras rebote ofensivo, buen semigancho de Musa, Fittipaldo, como si pongo yo en bloqueo, guerra, lo acaba pasando Vadio, el tiro es de Fittipaldo, adentro, dos seguidos desde la misma esquinita en la que había colocado ahí la tiza. Tres hombres le acompaña, esquina contraria, el italiano con Harding, que siente el calorcito, ese calorcito, esas manos ignífugas, y aparte Jerry Harding, para enchufar de tres y ya está en trece. No se la esperaba Huertas, directo del pivot, en la esquina, mira a un lado, pasa al otro, Darrecan, de tres, cinco, dos, seis, nueve. Además todavía puede cometer una personal, Maxi Mandresa. La levanta Marcelinho, un recital, un clímic, es Marcelinho Huertas. Otro triple más habría sido, Iván once, habría sido el duodécimo del Club Canarias, cuando vemos ahora el T de Canarias, cuando vemos los muelles. Gran victoria, muy sólido, Lenovo Tenerife, a golpe de triple, sin Gio Sermadini, y cada año con un poquito más de profundidad en el rostro. ¡Gracias! ¡Gracias!